Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí de otro lado como todos los días acompañándonos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hola compañeros. Se vino con los brillos. Ay no, te veo los pantalones tremendos. Se vino con los brillos que me vuelven loca los pantalones de marzo. ¿Viste las bolas de los bonitos? No, y la habilidad de Shakira. ¡Esa! No sé, te juro, me da bronca ser tan sensual, sexy y atrevida como nunca la viste. Yo sé que desde que llegué yo estás, dele dar casting en vivo para sexo. Sí, claro. Realmente, no sé. ¿Cómo partiste? Bajo, no, no te vas a poner parada. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y te tengas el tiempo. Yo no sabía que llamar a la vacía, no sé, y a la noche me lo que sé. ¡Qué graciosa! Ya estás preparada para todo. Ya en el lugar de Noelia Marcol, no te lo puedo dar. No te puedo dar el lugar de Noelia. en el sillón de a poquito no voy a hacer la primera media hora acabamos y de a poco voy a ir subiendo claro chicos que feo llegar a vieja a vieja loca que te voy a decir Juan te pide este tipo de eventos a la noche Juan te pide este tipo de shows a la noche porque su sueño es vivir en Mar del Plata con lo marino siempre lo soñó bueno ¿do y para sex? sí Bárbara ¡epa! da miedo trame tiempo sí Bárbara me dijo pero de verdad no sonó creíble yo tengo un chico que alimentar a mí no me alcanza con lo que gano acá bueno tenés que venir a la noche a sex entre la radio a la mañana a la tarde el programa y a la noche sex te falta la noche te falta la siesta de acá a la noche y directo porque aparte ya que está Noelia Marzol yo también puedo hacer embarazas podemos hacer dos las embarazas las mamis ay bueno dicho esto vamos a poner serio respiramos ya ve Tatiana sigo bueno nuevamente robos una joyería esta vez en una joyería ayer se acuerdan de la situación del motochorro que arrastra a una mujer que termina muerta sí vamos vamos a también hablar de eso obviamente un beso enorme para familia que por suerte la agarraron obviamente el tipo con graves antecedentes obviamente salió porque tiene poco bueno esas situaciones que uno no realmente nunca termina de entender en este país lo cierto es que otro robo más y uno ve las imágenes y la verdad que son muy jodidas por decirlo de alguna manera tres pibes entran a mi lo que siempre me impresiona más allá de que actúan rápido que se yo es como una lidiandad y ahí la vemos a ella que es la dueña de la joyería que la arrastran no es increíble no se puede creer la siguen arrastrando para que pero para que sabe por que ella queda como agarrada a algo que pareciera que algo quiere retener no se entiende muy bien pero una brutalidad una animalada y después ella obviamente se levanta y se levanta corriendo yo calculo que con la adrenalina el miedo los nervios y todo te levantas como si nada hubiera pasado las piernas contra la puerta también se ve el golpe que tiene y después la siguen arrastrando no, no, no igual ya es el gusto del golpe por el golpe ya vemos los que arrastran ya vemos los que violan y graban vemos estos tipos que la siguen arrastrando sin necesidad y estos tipos que entran como si nada y adentro de la bolsa llevan un arma enorme donde lo apuntan al tipo y creo que es la hija la que estaba arriba y ella aprieta el botón de pánico en el momento que se da cuenta que estaba pasando algo muy impresionante tremendo lo que le toca a vivir en este caso a Cecilia vamos a ir con Maya Kerje nuestra compañera que está en el móvil para ver si podemos comunicarnos si podemos estamos en comunicación con Cecilia hola May ¿cómo estás? estás ahí en la galería hola May estamos en la galería porque se vio un robo muy violento en la joyería te cuento para ubicarlas donde estamos en este momento estamos en pleno centro de Devoto estamos a metros de la plaza de Devoto sobre la calle Nueva York en una galería muy conocida porque es una galería histórica que tiene aproximadamente unos 60 años así que es muy conocida por los vecinos un lugar muy frecuentado y con mucha circulación de gente con la cámara estás viendo todo el recorrido que hicieron los delincuentes arrastrando a Cecilia la dueña de la joyería en el intento de salir corriendo para pedir ayuda ella nos está acompañando hoy la estamos viendo entera la estamos viendo por suerte después del golpazo de ayer maduras graves que lo primero que le preguntamos exactamente el estado en el que estaba Cecilia ¿qué tal? ¿cómo estás? acá para más Julio Sano quería preguntarte si ya con los 35 años que tienen en esta galería ustedes como joyería si les habían robado de una forma tan violenta previamente no tan violenta no yo recuerdo no han robado de otras formas pero así no ahora Cecilia igual fue una situación así como violenta porque salimos todos corriendo pero si no hubieran salido quizás sí nos robaban todo o lo hacían de otra forma pero bueno May eso te quería preguntar Cecilia tiene retorno la gente está escuchando Cecilia gracias gracias por estar con nosotros nos alegramos que estés bien no te iba a preguntar justamente eso lo que nos mostró nuestro compañero que es que el local de ustedes queda cerca de la puerta porque digo uno no puede imaginar que se meten en una galería ellos estaban nerviosos los notaste vos estabas arriba y tu papá es el que estaba abajo ¿no? claro yo estaba arriba en el entrepiso donde tenemos una oficina y ellos entraron normalmente como entran todos los clientes el que primero entró hizo una consulta y cuando hizo la consulta sacó como de la bolsa hizo pasar como que quería consultar por una compostura de un reloj y nada tenía alarma así que sacó el arma y ya cuando él sacó el arma ya estaba adentro y entraron los otros dos yo la verdad que esa situación la vi como muy borrosa porque vi por un monitor arriba escucho que le dicen a él quédate quieto quédate al piso danos la llave esa situación yo la escucho de arriba y activo la alarma que es una alarma que tenemos en el local todas las noches y todas las mañanas la activamos y la desactivamos así que es una alarma que empieza a sonar muy fuerte ahora la situación por lo que vemos es que una vez que él entra dura menos de un minuto en menos de un minuto se llevan todo claro y te llevan a vos a la rastra tienen como cronometrado el circuito sí en realidad es porque yo activo la alarma y yo creo que cuando activo la alarma el ruido ellos se asustan y empiezan a romper por eso no robaron más empiezan a romper primero porque venían a eso a romper porque ya venían con los guantes y segundo no le dimos mucho tiempo a que sigan rompiendo o llevándose cosas porque yo creo que no imaginaban que iba a sonar una alarma o que alguien la iba a activar y yo me los encuentro bajando claro yo quería salir del local yo quería pedir ayuda yo quería salir del lugar o sacarlos de alguna forma con las imágenes del robo de ayer del motochorro que debes haber visto ayer tenemos a vos arrastrada de esa forma y es terrible que uno dice que barata la sacaste si yo lo único que me acuerdo en el momento de la adrenalina como decían recién yo bajé corriendo las escaleras y me agarré de uno de ellos porque no me quería caer al piso ellos me empujaron contra la puerta antes de salir y yo no quería estamparme contra el piso por eso después me arrastran pero porque yo me agarro igualmente el de atrás también me empuja uno se cae con vos Cecilia hay un momento en donde se ve que uno inclusive se cae como arriba tuyo te quiero preguntar si tenés idea si conocían el lugar porque da la sensación bueno ingresan con guantes además de estar armados y van directo al lugar donde tenías el escritorio y rompen y se llevan todo en la bolsa ¿se habrán hecho pasar por clientes previamente a ir? ¿ya conocerían la joyería? ay no lo sé la verdad que no lo sabemos hoy en día estamos todos con este barbijo en la mitad de la cara claro no sabría decirte no podemos decirle a una persona si entra o no entra el aspecto es lo de menos hoy en día a veces convengamos que ellos vienen bien vestidos no no pero no por el aspecto sino porque quizás fueron antes claro quizás fueron antes porque no por el aspecto sino porque se manejaban como que conocían la joyería claro Cecilia sí entraron muy directo y se mandaron pero no la verdad que no sé si sabían no lo sé Cecilia cuando te arrastran ahí que es una forma brutal ¿a vos se te cae como algo de la mano como una botella a vos o a uno de estos delincuentes ¿qué era esa botella que se cae? ¿tenías alguna aerosol? a mí se me cae el control no 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 a mí se me cae de la mano el control de la alarma a ellos sí se les cae me parece es una botella pero de ellos se les cae de la bolsa me parece eso yo lo vi después también en el video pero no a mí o no a mí se me cae por acá el control y nada los barrijos y algunas cosas que se les fueron cayendo a ellos pero no ellos se fueron con las cosas en la mano no tuvieron tiempo de guardar nada entonces en el apuro también salieron y evidentemente algo se les cayó claro Cecilia te quería consultar porque al menos hasta el mediodía sé que ustedes habían optado por no hacer la denuncia policial quería consultarte si ahora ya la habían realizado y en caso que la hayan hecho si hay algún avance en la identificación ¿no la hicieron? no la policía vino al lugar para ver si estábamos bien qué había pasado pero no nos tomaron los datos y no nada más no hicimos denuncia policial porque en estos casos básicamente no nunca terminan nada están los videos a disposición vinieron los de la comuna a buscarlo algún departamento de investigación que la verdad no sé cuál es pero bueno no la denuncia la policía no la hicieron ¿pero y por qué no la hicieron? no suelen llegar a buen puerto esas denuncias por lo general te llaman a la fiscalía si quieren que reconozcas personas si quieren identificar cosas si quieren básicamente saber qué es lo que te robaron y la verdad que no es el fin el fin es que no vuelva a pasar y que pongan un poco más de seguridad en la zona no sé si a la gente le tiene que interesar qué se llevaron y en relación a lo que a lo que les robaron es mucho lo que les robaron ustedes tienen la mercadería asegurada tienen un seguro digo cómo manejan lo económico no te digo la verdad no se llevaron tanto como se podrían haber llevado si yo no hubiera activado la alarma porque la realidad es que se asustaron y solamente manotearon lo que podían ellos dos con sus dos manos nada más no creemos que se hayan llevado mucho la verdad que era un momento de pánico y mucho vidrio dando vuelta ellos con las manos rompen y salen así que igual Cecilia pero si podés todo lo que se llevaron yo sé que puede ser un fastidio pero si podés es importante hacer la denuncia sé que después de la situación que viviste pero la verdad es la parte que nos toca a nosotros es verdad que tal vez no se recupere nada de lo que te robaron pero es la única forma lo único que podemos hacer nosotros como ciudadanos pero además digo sí todos deberíamos denunciar porque hay una cuestión lógica recién José te preguntaba algo muy importante que si tienen las cosas aseguradas porque para eso además vas a necesitar la denuncia si no haces la denuncia claro si en ese sentido sí la necesitas pero tenían asegurado para cobrar el seguro sí ¿cuánto más o menos calculás qué valores? hay cosas que sí y hay cosas que no pero de qué valor es la pérdida tiene una proporción ¿de qué valor es la pérdida? la verdad no te sabría decir no lo sé Cecilia digo no lo sé más allá obviamente que siempre hay que hacer la denuncia digo pero las cosas que se llevaron son fáciles de vender digo porque uno uno imagina que en una joyería o en lugares así hay un mercado negro de digo porque vos tenés que ir a robar pero después tenés que hacer plata eso que robaste claro que no es tan fácil como vender un reloj sí, sí, claro porque no tiene que ser tan imagínate que las joyerías son piezas pequeñas y costosas yo creo que vienen a buscar eso pero después si hay un mercado claramente tiene que haber un mercado si no no robarían es lo mismo que los celulares hay un mercado si no no robarían claro no, digo esto porque evidentemente sí o acá o afuera sí claro porque muchas veces uno cree que no haces la denuncia bueno por todo lo que vos no se enamoraste y absolutamente respetable obviamente pero digo llegado al caso que no sé que mañana agarren una banda que roba joyerías y está lo de ustedes ¿cómo se comprueba eso? no sé cómo es legalmente sí, no es medio me parece que es súper complicado claro y tu papá no se puede medir me parece en ese sentido tal cual y tu papá Cecilia cómo está cómo digo porque también es el que recibe todo ¿no? mi amor sí él los recibe y se queda así como súper quietito recibiendo las órdenes de ellos que era el que tenía el arma que daba las órdenes y él se queda ahí por eso también mi desesperación porque digo hay tres personas acá adentro y digo necesito hacer algo te vamos a mostrar cómo es adentro la joyería porque tiene dos niveles si me permitís Javi me acompañás con la cámara tiene dos niveles Cecilia se encontraba en el nivel de arriba que es donde exactamente desde allí enciende la alarma cuando escucha voces abajo abajo se encontraba su padre en el nivel en el nivel de abajo donde es de golpe sorprendido por tres delincuentes uno que saca un arma y lo apunta directamente después vamos a ver si podemos hablar con Pascual para que nos cuente también cómo superó ese momento porque me imagino que Pascual que tal debe haber sido bastante choqueante el momento en que un delincuente te apunta con un arma para robar en la tienda si en el momento que sacaron en el momento que sacaron el arma y es como que no sabes qué hacer te quedas bloqueado y bueno en ese momento por suerte ella que estaba en la oficina arriba accionó la alarma y bueno se asustaron y pegaron la vuelta y se fueron pero antes de irse rompieron el vidrio del mostrador y agarraron lo que pudieron y además la viste a esa que era arrastrada que pensaste en ese momento claro el tema mi preocupación mayor fue esa que ella al querer bajar y salir al pasillo para pedir ayuda quedó hecha un sándwich entre los tres ladrones y ahí ella como para no caer se aferró de la mochila y la arrastraron hasta la vereda que son como 20 metros ahora Pascual recién estábamos hablando con Cecilia y me interesa cómo se pueden deshacer los ladrones de esta mercadería es fácil ofrecer productos robados en la industria a ustedes les tocó alguna vez que alguien les haya ofrecido productos que no sabían el origen no sé cómo se maneja pero tiene que haber un mercado para que haya gente que roba joyerías si mira como le dije esta mañana a un colega de ustedes siempre mira todo lo que se roba lamentablemente tiene un comprador porque si no no robaría evidentemente si a ustedes les ofrecieron alguna vez gente que no 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 porque yo mira para evitar todo eso ya cuando en joyería es muy común que te vengan a preguntar si compras oro ya directamente de una les digo que no por las dudas tal cual pero evidentemente hay lugares que se dedican a comprar lo que ven si libertad además es como todo ¿te acordás la época del pasacasset? si roban los celulares roban los autos todo porque hay un mercado que lo compra también hay mucha gente que compra cosas robadas lamentablemente es así Pascual gracias por estar con nosotros nos alegramos que estén bien no por favor es lo importante gracias igualmente gracias gracias un beso para Cecilia también un beso gracias May bueno le paso chau hasta luego gracias May por qué Maju gracias dice que uno termina agradeciendo que no te pasa nada pero en realidad también tiene que ver con eso la desgracia con suerte no debería pasar no deberían robar no debería pero dentro de la tragedia porque la verdad que a Cecilia se la llevan puesta la arrastran pero la podrían haber matado claro pero pasa que se la encuentran los tipos se sorprenden también se la llevan puesta en el medio de todo el de todo el se la llevan puesta tal cual se la llevan puesta sí sí y ella se aferró también porque cada uno reacciona como reacciona claro claro bueno nos vamos a ir a a otra historia que lamentablemente también venimos en escuchando lo que pasa que sobre todo cuando pasa con con gente adulta en este caso es una señora de 84 años que le hicieron el famoso cuento del tío y estamos viendo las imágenes ella estaba ahí con su carrito se le acerca una mujer y después se le acerca otra y le hacen como un cuento de un billete que quieren guardarlo bueno toda una situación le preguntan una dirección ella había salido a hacer las compras y le preguntan una dirección claro y después termina yendo a su casa la terminan drogando aparte que es raro que es ver a mujeres haciendo esto a lo mejor eso también la agarra desprevenida es rara pasa que ahora vamos a hablar con Silvina que es la hija claro pero en general la mayoría de las veces que vos digamos probablemente la señora no hubiera llevado dos señores a la casa ella confía porque son dos mujeres es que estaba confundida porque parece que utilizaron una droga subcutánea entonces ella empieza a marearse y a confundirse a estar media perdida no termina entendiendo bien cómo termina ahí hay muchas cosas que pasan en la calle vamos a hablar con Silvina digo hay otra en las modalidades que lo hemos hablado acá me pasó a mí personalmente que a veces se acerca un señor o una señora muy mayor me pasó dos veces en la calle que se te acerca y con una dirección y te dice que está perdida que necesita ayuda después se acerca otra persona más que te dice que por qué no la llevas a la por qué no vamos a tu casa que hable por teléfono y ahí es donde te engraman hablando mal y pronto Silvina vamos a hablar con Silvina que es la hija de esta mujer ¿cómo estás Silvina? gracias por la comunicación bueno hola un gran gusto y muchas gracias por contactarme gracias a vos primero quiero saber cómo está tu mamá bueno mira mi mamá está súper amargada angustiada de la verdad que está químicamente psicológicamente moralmente la atacaron en lo más profundo de su ser una tipa con 84 años pero no es una abuelita de tejido claro que muy bien estaría pero no mamá es una mujer reactiva la verdad que vivía sola pero acá vivimos yo vivo cerca mis hermanos estamos muy presentes con ella durante todo este último año fue un desastre el tema del encierro para todos mamá los 15 días los hizo estrictos o trayéndole las cosas que necesitaba para para comer para beber claro la diaria y bueno la cuidó mucho el día martes pasado le tocó la la primer dosis de la vacuna y se ve que eso a ella medio como que la empalentonó para salir y tuvo ganas de salir a comprar alguna alguna cosa y fue lo que hizo salir ahí está también la primera salida después de la de la cuarentena no 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 ella la salida era uno la venía a buscar mamá en 10 minutos estoy bajaba bajaba incluso el viernes pasado el día 12 de marzo tuvimos un cumpleaños de 15 de mi habitada toda paqueta divina contenta la verdad todo el mundo diciendo la verdad está bárbara no parece que tenga 84 años bueno eso hoy no lo puedo decir Silvina y cuando cuando llevaron cuando llevaron a tu madre a la casa qué fue lo que pasó digamos si vos nos tenés que contar un poco el procedimiento de lo que le hicieron y el y la operación de lo que hicieron en la casa qué hicieron sí mira como bien relataron ella salió a hacer unas compras la tuvo una señora para preguntarle una dirección ella dijo que no existía no había ninguna iglesia en esta calle se le arrima la otra bueno después la desplazan a un lugar que es una plazoleta en la en la plazoleta aparentemente una de ellas se desplaza diciendo que va a haber un billete de lotería a averiguar la otra que queda con mi mamá la rocía en las manos supuestamente con alcohol mi mamá dijo no no pero y aprovecha y le rocía la cara qué bueno y ahí los relatos de mi mamá son bastante confusos y después ya empezamos a reconstruir un poco todo por las cámaras que los comercios nos han dado estamos hablando de un lugar céntrico de Ramos Mejía mi mamá no se tomó ni un taxi ni fue a un centro comercial ni nada fue a 150 metros de su casa a comprar alguna cosa nada más aparte de día lleno de gente transita un montón de gente digo a mí lo que lo que más bronca me da la situación toda la situación me da mucha bronca y mucha impotencia pero esto que vos decías tu mamá de viste que los hieren en un lugar espantoso porque te hace sentir un inútil te hace sentir una estúpida confiar en alguien pues se te acerca alguien a preguntarte la dirección de una iglesia pero que te va a imaginar que te van después de todo eso viene la estafa claro viste entonces no solo lo material sino lo anímico esa edad es gravísima claro esa edad es gravísima ¿a tu mamá la drogaron Silvina? bueno mirá en esa plazoleta que digo que es donde terminan ella sentándose y una se va y otra queda con ella sí ahí a ella la rocían como dije antes con lo conocido vulgarmente con el nombre de Burundanga o sea la dosis que le dan es para provocarle lo que le provocaron una tontera una situación como un zombie ahí la ven pasar en la cámara que pasa como si fuese un zombie ustedes por ahí no lo notan porque no la conocen claro Silvina ella no logra decirte a ver logra decirte que estaba confundida perdida logra tener una secuencia desde que pasa eso en la plazoleta que la rocían con Burundanga hasta que llega al departamento de ella tiene una idea de todo lo que pasó o está perdida en ese tiempo no en ese momento está como confundida y con una idea que se ve que se la se la pusieron en la cabeza un lugar seguro en la casa vivir sola está cerca claro cosas toman un poquito de información poco tiempo porque desde que le intersectan a ella hasta que van a la plaza entran al edificio y se van del edificio pasaron 40 minutos nada estuvo muy rápido Silvina si me esperas si me esperas un segundito porque quiero sumar al doctor Fernando Cardini para que nos explique él es toxicólogo para ver que nos explique un poco sobre lo que probablemente le pusieron a tu mamá ¿cómo le va doctor? gracias por la comunicación hola gracias igualmente doctor nosotros lo llamamos burundanga o comúnmente se le llama burundanga pero ¿qué es lo que le pueden haber puesto? porque Silvina nos cuenta que a su mamá le rociaron las manos y la cara sí obviamente hay muchas drogas llamadas drogas para el abuso vieron que siempre hablamos de drogas de abuso drogas de abuso drogas que la gente consume ilegalmente pero hay drogas que llaman para el abuso que es para robar para violar para otro tipo de delitos en los cuales uno trata de que la víctima que ha sido elegida para ese delito no se oponga o no ejerza una voluntad en contra de lo que estoy pidiéndole eso puede ir desde robarle o por ejemplo de someterla o hacerla caminar o hacerla ir a algún lugar digamos inconsciente de lo que está haciendo son disuasivos llamadas disuasivos o drogas que son de tu pacientes obviamente trabajan en el cerebro de una manera como la llamada la borrachera o sea la burundanga es esa muy conocida como la borrachera pero Fernando ¿qué es exactamente la burundanga? ¿qué es lo que le rocian en la cara que pueda confundir tanto a una persona? sí la burundanga es un alcaloide que deriva de la escopolamina la escopolamina es un alcaloide muy conocido que también está como componente en el opio por ejemplo pero también en la Argentina se extrae o en toda América se extrae de una planta llamada el floripondio una planta floripondio usted es floripondio la famosa floripondio es un extracto de hojas y de flores se extrae la escopolamina y esta droga que tiene una acción inclusive tóxica porque puede ser dosis altas tóxicas esto es muy fácil es muy fácil conseguirlo y debe ser muy fácil hacerlo porque una planta de floripondio crece en cualquier lado es un yuyo es un yuyo que viene de gajo nos demos muchas ideas claro el tema el tema es que la dosis justa para que esto se produzca digamos en general se usa en bebidas o sea en Buenos Aires por ejemplo en Tocoliches antes de la pandemia una gran cantidad de abusos sexuales se producían con bebidas a la cual a la víctima se le pone brutana en la bebida y esperan 15-20 minutos que tienen la acción de la borrachera en el caso de una persona mayor por ejemplo que se le puede rociar por ejemplo puede entrar por piel es más lenta la cantidad hay que hacer una dosis mucho mayor y si le ponen en la cara o le ponen en las manos por ejemplo con alcohol u otro tipo de sustancia que está bien produce una absorción rápida por piel en 15-20 minutos ejerce la acción llamada justamente de borrachera Fernando ¿cuánto tiempo dura esa acción? ¿cuánto tiempo la persona está como atontada o perdida por un lado y por el otro? ¿puede generar una situación grave crítica si la persona tiene una enfermedad de base? Bueno sí es una droga depresora y obviamente a una persona mayor le puede causar un daño obviamente trabaja sobre el sistema central o sea que si una persona por ejemplo que tiene problemas de tensión o problemas por ejemplo del corazón o otro tipo de problemas podría sinergizar alguna patología pero en general las dosis que se usan para disuadir o para que la víctima no se oponga y esté consciente la idea es que esté consciente la víctima que pueda colaborar con la situación de robo o con la situación de uno le pregunta dónde dejó esto dónde dejó lo otro y puede responder o sea que no llega a la situación no se desvanece claro no se desvanece no lo llamamos borrachera está como borracho los boliches por ejemplo cuando le ponen a una víctima de violación le dicen a la gente se emborrachó tomó mucho me la llevo para una amiga mía o amigo mío y después se lo llevan a otro lado a un auto a un lado para violarlo bueno en el caso de los que roban por ejemplo lo que hacen simplemente es atontar a la víctima y la víctima atontada frente a la situación de este depresor digamos de la zona central lo que hace es facilitar la acción ahora cuánto dura y dura en general no mucho durará una hora dos horas si la dosis se va bastante para vaciarte la casa tal cual si por supuesto si también ojo habría que ver qué es lo que le dieron si es que fue borundanga hay otras cuantas drogas también usadas para bueno no demos ideas por ejemplo no claro la borundanga es la más conocida es la más común de conseguir pero también hay medicamentos como el roinol por ejemplo que se da a la gente mayor que también se usa para este tipo de situaciones la ketamina que era que supuestamente le habían dado como hipótesis a el casonismo por ejemplo uno puede también dar esto para que la víctima no se ponga a que lo suiciden no puede claro tal cual doctor gracias muy 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 un gusto muy amable gracias gracias silvina gracias por la comunicación un beso enorme para tu mamá que se ponga bien pronto lamentablemente es algo que nos puede pasar a todos porque la amabilidad se te acercan te piden una dirección es tremendo porque es así juegan juegan con uno porque le puede pasar a cualquiera de cualquier edad tenés que ser un sorete un nortiva por la vida pero además quiero decir se acercan a una persona mayor que generalmente la gente mayor no es que tenga tanto pero lo tiene en la casa ah si se abusan de eso silvina gracias por la comunicación mandale un beso grande a tu mamá que se ponga bien gracias y bueno solamente aprovechar para decirte el día viernes va a haber una convocatoria en Ramos Mejía en Avenida de Noa Yudadavia por lo sucedido a María la psicóloga que fue víctima de motochorro que es una pero ella y bueno y está muy movido y ha resonado mucho lo nuestro somos una familia de Ramos de muchos años y la verdad que bueno hay que manifestarse de alguna manera esto ya no da para más sin duda sin duda espero haber ayudado con este relato a que estemos atentos no solamente del celular de la cartera de la moto de alguien que se te acerca tal cual Silvina gracias muy amable beso enorme gracias está bueno porque todos tenemos personas mayores en la familia de las que tenemos que estar pendientes es que aparte también te pasa te juro a mí me pasó dos veces en la acera y Ugarteche no que cualquiera puede comer primero una señora fue con un señor que te dice que se siente mal que está descompuesto que necesita un vaso de agua ¿qué haces? de hecho me acuerdo que la primera vez que se me acercó que fue un señor pero un viejito un viejito muy viejito la segunda persona que se me acerca es vos vivís acá yo estaba en la puerta de un edificio no era mi caso vos vivís acá por favor entremos que se va a descomponer o sea te agarran como de desprevenida digo uno porque va por ahí un poco más atento pero te agarran un poco desprevenida y lo primero que haces es sí colaborar es esa situación uno no está esperando que soretes por la calle te anden haciendo maldad pero digo incluso así hablando esto sabiendo y siendo todos testigos decir uno en la calle está desarmado está desarmado en el sentido de distraído estás en otra cosa estás pensando en lo que está yendo a hacer gente que se te acerca diciendo que le robaron gente que te pide ayuda cuando vos venís en auto en un semáforo y alguien que simula un accidente es un problema la segunda señora me alcanzó una dirección y me dijo que estaba perdida que necesitaba llamar un teléfono lo bueno es decir llamemos a la policía acá llamemos a 911 acá en este lugar no claro pero bueno le mandamos un beso esperemos que que esté bien que se levante que se le levante el ánimo porque eso es lo que te duele que los hieren en un lugar te hieren en un lugar horrible te sentís una tonta la autonomía sobre todo la gente grande tal cual tal cual que es tan importante bueno vamos a cambiar de tema vamos a hablar con la doctora Ana Sanseu Sanseu se dice así Sanso es francés ay como le va doc nunca la pego porque tengo miopía tengo miopía y no veo los carteles como estás doc gracias por la comunicación no gracias a ustedes un placer y más tan importante en este momento donde todo lo que sea prevención es más que bienvenido en este momento tal cual que es lo que estamos haciendo mal además de todo pero pero digo que hacemos mal la pandemia nos ha dejado entre otras cosas corto de vista y ni hablar en los chicos digo es impresionante viste vos te parás un ratito en la puerta de un colegio y todos los chicos con anteojos mis vidas a quien le echamos la culpa bueno la verdad miopía siempre hubo en los chicos o sea no es que no hay miopía lo que ocurre es que el cambio de hábitos que tenemos en la actualidad lamentablemente por la pandemia que ha obligado a que los chicos pierdan esa capacidad de jugar que tenían que uno veía antes en la vereda o en la plaza que los chicos con la pelota la bicicleta la patineta esa actividad tan importante es un estímulo muy importante también para los ojos porque el hecho de que la gente esté mirando más allá de los 30 o 40 centímetros donde vos tenés todos los dispositivos es muy importante es muy importante en la etapa en los niños donde el desarrollo visual es clave nosotros cuando nacemos nuestros ojos no están totalmente desarrollados o sea nuestro desarrollo visual se complementa recién después de los 8 o 9 años de vida entonces cualquier estímulo que ocurra dentro de ese periodo de vida es muy importante porque afecta el desarrollo es por eso que los chicos durante la pandemia que han estado tan expuestos a los dispositivos celulares tablet computadora si no era eso era el jueguito en el tele lo que sea han tenido un exceso de estimulación en la visión cercana que ha desencadenado despertado los mecanismos de miopización entonces estos chicos de pronto han desarrollado su mundo ¿por qué? porque para el organismo ¿qué interpreta como mecanismo de adaptación? mi vida cambió ahora estoy adentro claro mi vida es de defensa y de desarrollo es dentro de los 40 centímetros ¿por qué? porque pasan 8 horas con eso ahora tremendo Ana me tocó en plena pandemia no creerle mucho tiempo a mi hija que me decía no veo mamá no veo mamá no veo y yo decía dale 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 hasta que la lleve y realmente no veía nada tenía una miopía importante y algo de lo que me decía la peor madre del mundo me sentí sí sí me la voy a quedar yo ya esto está grabado algo de lo que me explicaba la oftalmóloga también es que la falta de colegio presencial la falta del pizarrón la falta de los maestros ayudándonos en eso hizo que muchos no nos diéramos cuenta y que los chicos tampoco se dieran cuenta porque ellos regulan la distancia con las pantallas o los tamaños con las pantallas sí lo que ocurre en la escuela la escuela es un espacio increíble para el desarrollo de los chicos en todos los ámbitos no solamente desde la parte física sino desde la parte cognitiva motora o sea la escuela forma parte de nuestro desarrollo pensá que pasamos de nuestros primeros 20 años de la vida hay 17 años que estamos escolarizados para que uno tome la idea del impacto que tiene y nuestra vida de relación social nuestro intercambio tiene mucho que ver con eso los docentes hacen un trabajo muy importante porque te sientan adelante te ponen un pizarrón y sirven también como pesquisa de problemas visuales porque una cosa es el niño que no tenía problema visual estuvo un año en pandemia encerrado y por estimulación se miopisó ese chico con cambio de hábitos y una reeducación puede recuperar y mejorar pero hay chicos que van a tener de por sí miopía y que esta pandemia aceleró la evolución de su miopía hay un trabajo muy importante la Argentina cuenta con unos oftalmopediatras que son increíbles son maravillosos e hicieron todo el año de la pandemia un trabajo estudiando los chicos y el efecto de la miopización este trabajo se hizo con doctores en Córdoba en La Plata en la ciudad de Buenos Aires en provincia de Buenos Aires en otras también provincias y juntaron un volumen de estudio muy grande y ellos le pusieron números a esto o sea le dieron valor estadístico es decir muchachos esto es una realidad pasa atención a esto entonces ¿qué es lo que hay que hacer hoy? aprendimos a los golpes en la pandemia entonces ¿qué es lo que tengo que hacer yo como mamá como desde primero mamá y después como profesional? es si mi chico va a estar en casa y no puede asistir a la escuela todo el día regularlo o ayudarle a relacionarse mejor con el dispositivo es un aprendizaje que todos tenemos que hacer no solamente por la parte visual sino porque la espalda se afecta claro fíjate que la mayoría de los chicos encorvan esto hay tendinitis hay todo todo se sientan y vos los ves curvados doblados ahora los niños volan le digo yo Ana yo tengo hijos miopes que sean sobre todo los más chiquitos acelerados su miopización y cuando lo llevaba a que le suban nuevamente el aumento el otro día nos recordaba también su oculista algo que me gustaría que cuentes vos en realidad porque con esto estar mirando la pantalla la pantalla la pantalla es como si vos tenés un músculo en tensión 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 tenés que relajarlo entonces siempre les recuerda que tienen que hacer el 20-20-20 que es un correcto pero me gustaría que lo hicieras vos es muy fácil claro una estrategia de 20 minutos en el dispositivo poder sacar los ojos otros 20 minutos y hacer también 20 minutos de mirada hacia la distancia a 20 metros o más la distancia yo le digo en una casa es el balcón que mire para jugar porque no es sentarte a ver tele porque la gente dice ok me siento y prendo la televisión no es sentarte a hacer o pararte a hacer una actividad que te obligue a mirar más allá de lo que sería el equivalente a 20 metros al contrario relajar el músculo está en tensión los músculos de los ojos porque la posición nuestra primaria es la visión derecha hacia adelante a la distancia como diríamos al horizonte cuando estamos trabajando de cerca con tareas manuales o con la lectura o la computadora los ojitos como explica muy bien ella van hacia la línea media van hacia el centro y están permanentemente contracturados en esta posición esa convergencia externa o sea ese mecanismo de cerrarse hacia adentro lo trabajan unos músculos que están afuera del ojito y también un complejo de músculos que está adentro del ojito y eso imagínate que yo te digo hacer de pronto hacer 200 abdominales de golpe si te mantengo todo el día te va a doler genera dolor ocular contractura espasmo acomodativo o sea genera una serie de trastornos visuales que terminan desencadenando y despertando esta miopía que como decíamos antes en algunos casos va a poder recuperarse en otros despierta mecanismos para que avance la mayor parte de la gente sabemos lo que es la miopía pero si vos tuvieras que contarle de manera didáctica a toda la gente que nos está mirando ¿qué es lo que no ve un niño miope o de qué manera empieza a ver a partir de que este proceso se acelera? la manera de pesquisar o buscar al chico miope el miope tiene dificultad para ver lejos pero no de cerca o sea de cerca va a ver bien vos le vas a dar algo para leer o para trabajar o para pintar y lo va a poder hacer bien pero le pedís que sentadito mire quien está en la vereda de enfrente y no puede ver bien te va a decir que ve borroso que no ve bien o que directamente no lo ve mi amor la miopía es una dificultad del ojo para poder enfocar las cosas que están lejos esto para explicarlo en un lenguaje para la gente las causas de la miopía pueden ser hay muchas razones por las cuales un ojo puede tener miopía hay una miopía que es que llamamos patológica es una miopía propia de un ojo que tiene un crecimiento distinto hay una miopía que es por acomodación o por este fenómeno de las computadoras o miopización hay miopías que se dan por enfermedades o sea las causas son varias pero lo importante o sea uno como padre que está en la casa y quiere saber si su hijo está más o menos bien decir bueno ok está leyendo está trabajando está cómodo a ver mirá de lejos o entró un hermanito o alguien por la puerta lo ves nítido se ve bien qué definición o si van manejando si se estira el cuello para leer en el auto achilan los ojos achilan los ojos te das cuenta porque enseguida ese esfuerzo ese esfuerzo se llama así esa tentación de cerrar y enfocar es un efecto de pinhole que se llama de hacerlo como agujeritos porque eso corrige y ayuda mucho a enfocar pero no es bueno porque también contractura todo esto la parte muscular y también cansa y molesta yo soy miope miope adulta me di cuenta que era miope más o menos a los 30 años ahora hay manera en que yo pueda hacer algunos ejercicios para que no avance o una vez que ya te clavaron los lentes ya está los vas a usar por el resto de tu vida te quedan hermosos no me gustan ya me acepté pero bueno pero se va degenerando ¿habría una forma de frenar ese deterioro? hay maneras de frenar el deterioro y eso tiene que ver con un manejo integral de la persona que incluye desde la parte nutricional incluye actividad física y algunos ejercicios visuales ahora bien y el uso correcto de una graduación de antioces adecuada ¿cómo son esos ejercicios visuales? los ejercicios visuales son múltiples en realidad tienen que ver con poder movilizar los ojos en distintas direcciones hay libros enteros de ejercicios hay muchísimas opciones de ejercicios pero técnicamente están los que se llaman para la convergencia de alejar o acercar un objeto y mirar el objeto cerca y después mirarlo lejos o sea buscar dos puntos de referencia otras veces es seguir un objeto con la cabeza quieta en distintas posiciones de la mirada o sea que mire para arriba para abajo a los costados y ojo no hay que hacer ejercicios cualquiera no los puede hacer hay que hablar con el oftalmólogo para hacer los ejercicios porque hay algunas personas que pueden tener algún problema de desviación ocular que si hacen algún ejercicio que no es el adecuado pueden empeorar algún trastorno de base entonces la gimnasia de ojos como se llama está bien buenísimo pero hay que hablarla con el doctor de cada uno que sea la que te corresponde digamos exactamente por eso te digo hay un amplio espectro de ejercicios y son buenísimos para tratar muchas veces la prevención el avance de problemas visuales el uso de ojos pero indicados por el profesional por eso las asociaciones de oftalmopediatría recomiendan que los chicos para todos los padres todo chico que nace tiene que tener un fondo de ojo todo chico tiene que tener su control oftalmológico al año de vida a los dos años a los tres años es decir se necesita el chequeo anual para todos los chicos como lo hace el adulto el chico también porque así lo ayudas a detectar precozmente no solamente sismiopía sino cualquier otro problemita visual que pueda interferir en la escuela en el correcto desarrollo del aprendizaje de los niños perfecto bueno Ana te queremos decir si querés venir a vivir un día acá a casa acá a casa acá a casa somos nueve mis chicos Ana un placer escucharte muchas gracias te vamos a volver a molestar un placer un placer un placer con ustedes igualmente un beso enorme un beso enorme es súper súper importante si no es que en la escuela te piden todos los chiquitos porque son unos hinchacocos están ayudándote a que acompañemos a los niños bueno vamos a ir al móvil vamos a hablar con Guadalupe Guadalupe tiene una historia como lamentablemente estamos acostumbradas a escuchar ella se separó del papá de sus hijos hace más de tres años más o menos en este tiempo el tipo no se hizo cargo nada de nada nunca lo escuchamos a eso que el tipo no se da cargo que no pase la cuota nunca lo escuchamos la primera vez que lo escuchamos y lo que agrava la situación de Guadalupe ahora es que se encuentra con un evento de violencia donde el tipo va a buscarla la expareja la golpea también la mujer actual de su expareja también la golpea y después de mucho tiempo de no tener contacto con su hijo se lleva a su hijo esto es una situación tremenda bueno estamos viendo las imágenes la estamos viendo a Guadalupe como la golpean como la arrastran esto fue ya hace más de dos semanas que se llevaron al nene se llevaron a su niñito el nene que está con estos violentos que está con esta gente con lo cual aparentemente es un papá que nunca se había hecho cargo por lo menos en el último tiempo no se hizo cargo de su hijo parece que ahora le agarró la urgencia vamos a hablar con Guadalupe sobre esta situación hola Guadalupe gracias por la comunicación muy amable de tu parte hola buenas tardes gracias a vos por darme el espacio no por favor Guadalupe contame un poquito si podés hacerme como un resumen de cuál es la situación primero que nada saber si sabés algo de tu hijo y después cómo termina pasándote todo esto bueno no sé nada de mi hijo hace 17 días que no tengo contacto ni telefónico ni de ningún tipo porque además la familia del padre de mi hijo está del lado de él lo defienden me bloquean los teléfonos ni siquiera sé si come bien si duerme bien si está conforme estando con el padre después del día donde me golpean que se ve en el video que me golpea el padre y su pareja desde ese día me lo roban yo me doy cuenta cuando salgo de esa situación porque era toda como se ve en el video era toda la familia del padre mi hijo la tía el tío el primo todos ellos son familias de él más de un hombre pero en un momento hasta te patean o sea toda esta gente que vemos al red pero cayeron en escuadrón a llevarse al chico no entiendo quien graba el video quien graba el video alguien que estaba con vos estábamos en un cumpleaños si la que graba el video es mi hermana que vive a una cuadra de ahí vivimos todos cerca yo tengo mis hermanos en el barrio es un barrio de Tolosa de La Plata Tolosa donde bueno mi hijo tiene sus amiguitos tiene la plaza enfrente de mi casa juegan al fútbol todos los días ese día estábamos en un cumpleaños yo había estado con Máximo toda la tarde y mi sobrina Esmeralda quiere irse del cumpleaños entonces yo salgo del cumpleaños y en una cuestión de media hora fue lo que pasó que Máximo se va del cumpleaños y un auto lo tocó no fue nada grave pero bueno fue la mala suerte que tuve que fue justo enfrente de la casa del padre de mi hijo que viven todos los familiares en un pasillo al frente donde pasó todo lo que se ve en el video ok y él se excusa de eso entonces para esta situación él se agarra de esto para para esta situación ahora él que no tenía contacto con el nene se lo queda no te lo devuelve hace 17 días y la policía que hace porque es un secuestro no la policía nunca hace nada los que menos actúan son la policía hay una denuncia hecha pero Guadalupe vos hiciste la denuncia si hay una denuncia penal hay una denuncia por violencia de género de la cual se desprende una violencia una denuncia penal pero por la sustracción del menor lleva su investigación no no está bien pero es distinto está pedida la restitución del menor ok está pedida la restitución del menor intentaste ir a la casa de tu ex Guadalupe vos intentaste ir me imagino el miedo no si ibas pero quizás la situación te llevó a ir y tocar timbre o golpear la puerta si cuando vi que habían pasado un par de días y no no tenía noticias de mi hijo decidí llamar a un medio de televisión fui con las cámaras bueno hicimos todo ahí en vivo de tocar timbre no querían salir y bueno tomé lo que me dijo la policía que quería que apague las cámaras que fuera a la comisaría me mintieron como si fuera una nena diciéndome que si apagaban las cámaras si iba a resolver todo inmediatamente y lo que menos resolví es que me den a mi hijo que era lo único que quería y les quedaba perdón se aparecieron en la comisaría toda la familia nuevamente si quien te mintió quien te exigió apagar las cámaras la policía me dijo que apague las cámaras porque el padre no quería salir el padre de mi hijo no quería salir de adentro y me dijo que si yo seguía en esa situación con las cámaras no iba a resolver nada que únicamente yendo a la comisaría iba a poder volver con mi hijo a mi casa fui a la comisaría y no me dieron a mi hijo volví a mi casa mal peor de lo que estaba porque en la comisaría se aparecieron toda la familia nuevamente del padre agredirte en los autos agredieron a fueron a agredirte a la comisaría pero si agredieron a dos señoras fueron a dos agredieron a dos personas que se encontraban conmigo dos vecinas del barrio que se animaron a ir y ayudarme con sí te quería hacer dos preguntas primero cuál es la razón seguramente completamente infundada no digo que tenga una razón pero cuál es la excusa que te da tu ex pareja para llevarse a tu hijo y después cómo fue la relación la segunda pregunta sería cómo fue la relación desde que vos te separaste hace tres años de ese padre con ese hijo te contesto lo primero no no me dio una excusa porque me empieza a pegar ahí se ve en el video no tengo no hay manera de dialogar con una persona así a mí me pegó él con su mujer que se ve en el video que es altamente violenta como me patea en el suelo no es la primera vez que me agreden entre los dos yo ya tenía denuncias previas hacia los dos vengo sufriendo muchísimas agresiones de parte de los dos y tenía perimetrales violaron perimetrales en esta ocasión nuevamente vuelven a violar una perimetral Guadalupe lo que vemos en el video es de una violencia tremenda que te agarren así del pelo que te pateen no tenés miedo que esa violencia la estén ejerciendo en este momento sobre tu hijo fuiste denunciaste en la comisaría sí tengo miedo en la comisaría de la mujer sí además no puedo entender como como todavía después de 17 días no se resolvió y no me dieron la restitución de mi hijo entiendo que la causa penal llega a su investigación eso es insólito ahora él hizo alguna denuncia en tu contra y desobediencia vos hiciste estas denuncias hay alguna denuncia que hayan hecho de ellos ok para entender por qué no está la restitución porque hay un cruce de denuncias bien y está claro sí está claro que es falso porque denuncian que yo les pegué en el video está claro que yo ni siquiera si me ven las manos aunque vos les hubieras pegado eso no hace que vos aunque vos les hubieras pegado eso no hace a que te saquen al menor que son la mamá ellos denuncian algo sobre tu trato hacia el nene no no pueden decir nada porque es un padre ausente hace años yo soy la única que vengo bancando a máximo hace años nunca me pasó una cuota alimentaria nunca cumplió el régimen que tuvimos hace dos años Guadalupe dos consultas la primera es digamos más allá de que no pasa la cuota que está clarísimo que no se encarga de nada la primera es si se veían o si no se veían y si el día que fuiste con las cámaras aunque sea escuchaste a tu hijo si te decía mamá si sabes cómo está si alguien te contó algo digamos qué sabes de ese nene y digamos cómo era si existía alguna relación la que fuera vincularmente hablando con el padre si yo sé cómo está mi hijo perdóname no te escuché bien si sabes cómo está tú está el nene y si el padre se veía con ese hijo antes no sé nada porque no me dejan no, no se veía hacía más de un año que Máximo mi hijo estaba sufriendo porque el padre estaba borrado y muchas veces he tenido que contenerlo por el sitio desconsolado llorando porque por ejemplo cuando jugaba en gimnasia de la plata estaban todos los papás me decía ¿cuándo va a venir mi papá? y bueno ya va a venir Máximo vas a tener tiempo y siempre tratando de sobrellevar la situación y conteniéndolo y tapando ese padre borrado y ese padre ausente apareció ahora hacerme maldad porque sabe que es donde más me duele obviamente que sacándome a mi hijo y haciendo estas cosas no se puede entender que no tenga esa mujer que le pega la sartén pero aparte digo fue algo casual vos volvías vos volvías de un cumpleaños ibas por la calle un auto toca a tu nene él sale a la calle y te lo saca fue así si lo llamaron la familia lo llamaron para que aparezca ahí a agredirme o sea le vino al pelo para otra vez violentarme con su mujer que es para lo único que aparece porque no aparece para cuando hay que darle la comida para que hay que darle remedio para nada no está para nada claro Guadalupe gracias muchas gracias por la comunicación estamos para lo que necesites obviamente para lo que podamos ser útil y por favor que alguien te escuche sobre todo porque ese nene tiene que volver a tu casa porque acá en el medio de todo este despelote de toda esta violencia hay un menor que necesita estar con su mamá Guadalupe un beso muy grande que todo se resuelva pronto muchísimas gracias un beso grande gracias un beso muchas gracias vamos a ir con un pinturita no les decían de chico pinturita ay mami préstame tu pinturita maquillajes vamos a ir con un escandalete la verdad digo los hijos de los reyes y los príncipes nos van a dar un disgusto un día de esto porque estamos a William ah pero escandalete con glamour y a los ayer no te juntes con esta chusma se escuchó decir en el Palacio Real de reina a reina porque hay un lío acá vamos a hablar obviamente con alguien que sabe no no nosotros solo vamos a acompañarlo a él vamos a hablar con Rubén con Rubén Alberto Gabaldá Castro ¿cómo estás Rubén? gracias por la comunicación un placer un cordial saludo un beso grande Rubén necesito saber qué pasa acá porque aparentemente la reina de España está preocupada porque su hija no porque su hija va a ir al colegio con una de las hijas de máxima que parece que es una rebelde güey hace las de Caín nena claro o a lo mejor estamos muy arriba Rubén estamos hablando de Alexia y estamos hablando de una crisis de los segundos génicos tanto Enrique Henry como en este caso Alexia están dando a entender esa esa rebelión esa forma que tienen de de hacerse sentir en este concierto de coronas y de diademas es un tema muy particular y lo que vos decís es llamativo porque si bien es un trascendido la reina de España parece ser que opinó de una manera poco feliz sobre la heredera al trono de los Países Bajos claro o sea la segunda en la línea de decisión de igual edad que la princesa de Asturias claro perdón ¿puedo preguntar algo? no, si fue Leticia no le cae bien siento que hay gente que quizás le pasa como yo no entiendo muy bien ¿qué es lo que está pasando esta gente? van a ir al mismo colegio ¿y cuál es el problema? ¿qué hace la hija de Máxima? Leticia no quiere que su hija que es heredera al trono se junte con Alexia que es segunda en la en la vida de sucesión y es una rebelde que tiene por ejemplo redes sociales entonces como no le toca la corona a la chica hace la vida de una chica normal pero no importa pero lo que quiero decir es Alexia ¿qué es lo que hace de Bravo? nada hace la vida porque en Holanda se puede fumar hay porro y fuma porro chupa basta que le agarran un paquete cardíaco a Rubén Rubén no lo puede traer trascendieron dos instancias que fueron llamativas una es precisamente la cuenta de Instagram pero una cuenta paralela con un autónimo que le permitía conectarse y demás pero hace dos años que tiene esa cuenta no es una novedad del tema y después también de un cierto reality porque parece ser que a su alteza real le gusta cantar y le fue prohibido entrar en un reality muy conocido bueno son las dos cuestiones de su rebeldía que no pueden hacer nada si están ahí adentro pero si no le toca la corona la chica puede hacer la vida de una chica normal bueno que vaya a laburar y que no cobre plata del estado de su país bueno tiene 15 años una chica normal no tiene 15 años se está educando pero después le va a tocar igual da la sensación Rubén vos sabés más de esto que ya mucho que no se están bancando estos chicos los que vienen arrastrando de hace 20 millones de años tan aburridos hay que ayornar la corona no claro a ver que hacer ahí un cambiazo es una nueva generación de príncipes obviamente nacidos en el tercindeño que están inmediatamente conectados y globalizados y que bueno parece ser que lo que antiguamente en palacio se conservaba de una manera más recatada si se quiere el término más privada trasciende y la prensa especialista cualquiera de estos elementos que encuentra los trabaja de una manera tan sabrosa que nos pone a nosotros en un instante una niña de 15 años que tiene toda la ley y toda la derecha social para poder hacer lo que cualquier niña de 15 años estaría en este 2021 por supuesto pero al ser una princesa quizás se le exige un poco más se le exige un recato de palacio que se fue perdiendo recordemos que su abuela su bisabuela Juliana ya tenía aristas de no rebeldes pero si empezó la corona a tener ciertas particularidades en el siglo XIX es que medio que atrasa la corona Rubén porque pensaba no únicamente en esta generación pienso en Carolina de Mónaco y en su hermana Charlotte que también han tenido su rock si lo siguen teniendo con el príncipe de Hannover y con otras cuestiones pero quiero que entendamos esto para que la gente pueda entrar en el criterio de por qué lo estamos tratando de por qué hay especialistas en el tema porque esos son personajes públicos y tiene que ver con la línea de inspección a la jefatura de Estado de un país es lo mismo que se podría hacer en un paralelismo con la democracia si la vicepresidenta o vicepresidente de un país o el presidente del Senado estuviese haciendo algo fuera de lo que la gente espera que ha tiene derecho a hacer lo que quieran pero también tienen deberes claro correcto tienen derecho en este caso a tener una juventud y a vivirla de acuerdo como se viven todos los jóvenes de este proceso del milenio pero también tienen cierta obligación claro si te has elegido este colegio fuera del territorio de los países bajos es quizás una vista que podríamos analizar porque eso sacarla de la inmediatez de no ese colegio después tu padre también es un colegio saladito 76 mil euros al año sale no es económico tiene gastos de útiles tiene gastos de útiles incluye uso de microondas hay que osco hay que osco hay que osco hay que ir pupila sí o sí a la escuela es obligatorio que los príncipes vayan pupilos al colegio esa palabra de hecho la educación que recibieron hasta el momento es educación pública de hecho fue una de las coronas que marcó cierto digamos este ayornamiento si se quiere el término por el cual las herederas fueron hasta ahora al colegio público el tema es que vino un bachillerato en la instancia superior y se ha querido llevar al mismo colegio donde cursó su padre el rey Guillermo fue alumno del mismo colegio ahora ¿por qué la reina de España manda a su hija a un colegio en Londres y la reina de Holanda también manda a su hija a un colegio en Londres y no los mandan a sus propios países bueno la heredera al trono Amalia sí estudia en la Haya porque también no es una cuestión simple de analizar sino que es la heredera inmediata si algo le sucede al padre ella está inmediata para asumir el trono por más regencia que se quiera instituir porque no tiene la mayoría de edad pero es muy común de que se internen entre comillas o sean pupilas en estos colegios prestigiosos porque se le da una educación integral no es tan solo una educación académica sino que se le da una educación de modales bueno de cierto tratamiento especial para formar a una a una princesa como tal si bien no estamos hablando de la antigua rigurosidad de un colegio al estilo prusiano pero si con ciertas características que hagan a una dama del tercer milenio con todas las características que eso implica Rubén antes de que nos vayamos no quiero quedarme con esta duda vos estás completo entero vestido de traje y por la altura y por la altura de lo que tratamos no podía estar fuera del contexto te quiero hasta el cielo se ve que no te veo tirada en el comienzo del programa Rubén te mando un beso igualmente mira me iba a despedir como a empezar el programa pero me da vergüenza está bien lo voy a hacer por vos hacelo hacelo porque si es que me lo estás pidiendo hacelo hacelo chao Rubén hasta mañana adiós 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 adiós